¡Gracias! Mami, ¿anong masasabi mo? Ay, malamit siya, mamaganda, may pagay kami ngayon. Mami, salamat po. Mami, ¿anong masasabi mo? Salamat po lang sa amin po at bababla sa amin. Thank you. Mami, ¿anong masasabi mo? Thank you, si Miguel. Welcome. Alay, kuya, ¿anong masasabi mo? Thank you. Ma'am, ¿anong masasabi mo, ma'am? Ay, try ko pag nag-post-up to. Dito na ako bibili. Alay, maraming salamat, ma'am.